Un grupo de habitantes del barrio de la Cruz se manifestó por las calles de San Juan del Río bajo el lema de no crematorio. Ante el proyecto del gobierno municipal para construir un crematorio en el barrio de la Cruz, en Boulevard Alfonso Patiño, a tan solo unos metros de la acuática Gómez Morín, un grupo de personas marcharon principalmente por Avenida Juárez, exigiendo ser escuchadas para que el gobierno se replanteara dicha construcción. Guillermo Vega, presidente municipal, anunció en su informe de gobierno que este crematorio, que se convertiría en el cuarto panteón municipal, es una obra necesaria, sobre todo en la situación actual donde San Juan del Río cuenta con cifras de defunciones en aumento. Un nuevo panteón que se convertirá en el panteón municipal número cuatro, que contará con criptas, gavetas, crematorio y áreas verdes. Esta es una obra necesaria y que era increíble que San Juan, siendo tan grande, no tuviera un crematorio municipal, ni más espacios en los panteones municipales, máxime en el momento que estamos viviendo, que ha habido defunciones y las familias preocupadas no encontraban un espacio en donde depositar las cenizas de sus seres amados. Ha sido todo un reto buscar poner al día a San Juan. Ha sido un tema que nadie había tocado en los anteriores periodos de gobernación, según el presidente, aunque bien era necesario pensar en otro espacio que pudiera ser brindado al municipio para los seres queridos de los habitantes. Sin una respuesta clara por parte del gobierno y los proyectos ya anunciados, tal parece que la obra sigue en pie. Dian Ortiz